Música Silvia Alaba es psicóloga y es una de las profesionales que ha participado en el estudio sobre las claves de la felicidad en la infancia promovido por diferentes centros comerciales. Hoy queremos conocer con ella cuáles son esas claves para que nuestros hijos sean felices y para que pasen una infancia que les va a servir seguramente de buen cimiento para su personalidad futura. Silvia Alaba nos acompaña hoy, están nuestros estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes. Silvia, decimos que es muy importante la felicidad en la infancia porque supongo yo que es como decíamos el cimiento de la persona, la infancia es lo que luego vamos a ser de mayores, ¿no? Por supuesto que sí, incluso los psicólogos ahí solemos ser muy tajantes y decir que de los cero a los seis años, esos primeros seis años de vida son fundamentales, son fundamentales porque ahí es cuando vamos a conseguir que se cimienten pues todo lo que son las bases de un aprendizaje futuro, ¿vale? En los niños, tanto a nivel intelectual, pero también es muy importante en el aprendizaje emocional. Porque claro, cuando hablamos de que el niño sea feliz en la infancia, la importancia que tiene, no nos estamos refiriendo a que dejemos al niño hacer su santa voluntad en todo momento, no nos referimos al niño caprichoso y consentido porque, bueno, mira, porque no se traume, no le voy a regañar, no estamos hablando de eso. En absoluto. De hecho, una de las cosas que más vemos, que afecta a la felicidad y más importante es aprender a decir que no a los niños. Los niños tienen que aprender a ganarse las cosas y tienen que aprender a valorarlas, a decir las gracias y a saber que eso es algo que ellos han conseguido pues porque se lo han trabajado un poquito, que trabajado un poquito no es ponerlas a hacer grandes cosas, sino simplemente a, vas a obedecer a la primera, vas a ayudar a poner la mesa, vas a ayudar a mamá a llevar tu ropa sucia a la lavadora, o sea, todas esas cosas de pequeños lo tienen que ir aprendiendo y desde pequeños tienen que aprender a ganarse las cosas y tienen que aprender que determinadas cosas se pueden hacer y otras no. Bueno, esto que nos cuentas tan de sentido común, Silvia, yo creo que hoy en día como que es una asignatura pendiente, se ha perdido un poco, ¿no? Porque parece que cuesta decir no al niño, el niño además se ha convertido en el centro, siempre es normal, un niño tiene que ser la alegría de la casa y el centro, pero centro hasta cierto punto, yo creo que ahora mismo tienen demasiado protagonismo los críos, ¿no? Yo creo que ahí se junta también un poco por el cambio sociocultural, los padres ahora tienen menos tiempo de estar con los niños, por lo menos muchos padres, intentan compensarlo con un montón de cosas materiales y darte todo y decirte a todo que sí y ahí es donde está el error, a los niños hay que aprender a decirles que no, no hay que decirles siempre que no, pero a determinadas cosas sí que hay que decirles que no, no puedes tener todos los juguetes del mercado, todos los videojuegos del mercado y todas las cosas hay que tenerlas poco a poco para que las aprendas a valorar. O sea que aquí quizá habría que cambiar o empezar a reeducar a los padres en esto de que hay que poner límites y hay que decir que no, poner límites, que también es muy importante, además, yo he escuchado a varios expertos comentar a pedagogos que el niño necesita límites. Por supuesto que los necesita, el niño necesita que alguien le diga por dónde se tiene que mover, porque si no, muchas veces lo que nos encontramos cuando vienen los padres a consulta es que precisamente ese niño por esa falta de límites, esa falta de normas, está como completamente perdido y entonces está como caminando casi casi un zigzag o cada vez aumentando el nivel de conductas disruptivas y portándose peor, a ver si encuentra que alguien le diga, oye, que no, que no es eso lo que tienes que hacer, que tienes que hacer esto otro. Lo está pidiendo casi casi. Lo está pidiendo casi casi a gritos. A gritos. Bueno, esto que hablamos hace referencia fundamentalmente a la educación, que es un pilar importante para esa felicidad de los menores. Este estudio del que hablamos, decía yo que está promovido por varios centros comerciales, ¿en qué ha consistido exactamente, Silvia? Mira, la parte más novedosa de este estudio quizás es que cuando hemos trabajado desde el proyecto Felicidad, pues el comando Felicidad, que son los monitores que están en los centros comerciales, lo tuvimos aquí en el de Plaza, aquí cerquita, en Plaza Eboli en Pinto, y aquí por ejemplo la parte novedosa es que se enseñaba a los padres o por lo menos ya los monitores lo que querían era decirle a los padres, usted es el que tiene la llave de la felicidad de su hijo, empieza a plantearse todas estas cosas que hemos hablado de la importancia de las normas, de decirles que no, que se tienen que ganar las cosas, que tienen que aprender a colaborar, a ser autónomos, pues era un poco, ¿no?, pinceladas que les iban soltando a los padres, porque los padres de verdad que ahí son los que van a tener, por así decirlo, en gran medida esa llave de la felicidad de los niños, va a ser sobre todo mucha parte educación. Mucha parte educación, que responsabilidad, claro, normal, mucha responsabilidad, porque hablamos de educación, siempre se habla de la educación en las clases, desde luego, pero el grueso, gordosa, la educación realmente importante está en casa, ¿no? Por supuesto que sí. En donde hay que poner el acento. Porque el profesor tiene una función y los padres tienen otra. Si son papeles distintos. Si son papeles distintos. Y el que al final tiene que estar allí para decirle al niño, no, esto no se hace, o muy bien, que esto lo has hecho bien, tiene que ser el padre. No podemos delegar la educación de nuestros hijos completamente a los profesores, que nos ayudan y hacen un papel importantísimo y que debería estar todavía muchísimo más reconocido. Pero la educación de nuestros hijos depende de los padres y no se puede delegar nunca en una tercera persona. Podemos tener gente que nos ayude, pero no delegarla. Claro. Bueno, el principio de la entrevista llevaba el título tan sugerente y que seguro que muchos padres están deseando que entremos ya en materia, las claves de la felicidad en la infancia, las claves de la felicidad para nuestros hijos. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esas claves, doctora? Porque, claro, muchos se preguntarán, pues oye, si es tan sencillo como ABCID, me las voy a apuntar todas y las voy a poner en marcha. A lo mejor no es tan difícil. Por lo menos vamos a enumerar algunas ABCID para que la gente que nos vea empiece a caer en la cuenta cosas que podría hacer. ¿Es tan sencillo? Pues hay cosas muy sencillitas, pero luego llevarlas a la práctica es lo que nos puede costar más. Por ejemplo, ¿vale? A los niños sí que hay que decirles lo que hacen mal, pero no se las tenemos que decir a gritos, ¿no? ¿Cuál es una de las cosas que más solemos ver? Cuando el niño grita y se porta mal, entonces yo le grito a él y entonces lo que terminamos es formando por aquí como una especie de pelota, ¿no? O de bola de nieve. Entonces, cuando el niño grita y se porta mal, tengo que mantener una actitud pues mucho más serena, más calma, decir, no, no, así yo no voy a estar contigo, así no te estás portando bien. Evitar ahí un poco entrar en la dinámica, porque muchas veces lo que vemos es que el niño va a provocar y el padre entra. Ya, le está buscando el niño al padre, claro. Y el padre ahí un poco, el adulto es el que tiene que cortar esa dinámica. Y otra cosa también muy importante, no hay que etiquetarles, ¿vale? Tú en un determinado momento te estás portando mal, porque estás gritando, porque no estás obedeciendo, porque estás pegando a tu hermano, pero te estás portando mal, tú no eres un niño malo, no le podemos llegar a un niño y decir, es que tú eres malo, porque si no se queda como diciendo, bueno, pues entonces será que esto es algo en mí y ya tendremos que aprender a vivir todos con ellos, yo y vosotros a aguantarme, ¿no? Claro, ve esas conductas como normales. Claro. Y perdona, porque ahora según estás diciendo esto, hay comentarios que todos lo hemos oído a veces de los padres, de amigos, que es que este niño, es que es más travieso, es más malo, delante de él. Claro, es que es un desastre, ya no podemos hacer nada con él. No, este niño hoy se está portando de forma traviesa porque no está obedeciendo, pero en el momento en que tú me obedezcas, en el momento en que tú sigas mi orden, que es obedecerme, dejar de gritar, dejar de pelear, ya, entonces eres bueno, ya te estás portando bien, no le podemos llegar y decir, bueno, como dejarlo ya por perdido. Vale, son dos claves, ¿alguna más? Por supuesto que hay muchísimas más. Vamos a empezar a darle importancia a las cosas positivas, ¿vale? A positivizar. Tenemos que intentar, vamos a contar incluso en minutos, ¿cuánto tiempo paso yo regañando? ¿Cuánto tiempo paso yo elogiando? Cada vez que te portas bien, te lo voy a decir, oye, qué bien lo has hecho, que el niño, con esto vamos a conseguir que se sienta mucho mejor, que gane en seguridad, que gane en autoestima y que se siente mucho más feliz. Entonces, yo ahí casi casi a los padres les invitaría a poner un crono y decir, a ver, si he estado cinco minutos regañando, cada vez que haga algo bien, pues voy a tener que estar por lo menos seis o siete. Para compensar, no para compensar, sino para darle autoestima también. Claro, para darle autoestima y sobre todo que el niño vea que tiene más atención cuando se porta bien que cuando se porta mal. Muy importante. Súper importante. Muy importante. Más cositas. Enseñar a dar las gracias. Esto es una de las cosas que más se ha estudiado como predictor de la felicidad. El ser agradecido. Sí, esto está muy, muy estudiado. Pues es que me encanta lo que me dices, porque es una cosa que a veces se pierde y ves los niños que le das algo y como que bueno, es que me lo merezco porque soy yo. Y no dan las gracias. Y no dan las gracias. Y además esto que es lo que hace que, por así decirlo, si yo lo agradezco, si te digo oye, muchas gracias, me siento bien porque estoy viviéndolo como esto es algo que tú has hecho por mí, qué bien, me siento mucho más feliz. Si yo doy por hecho que es que esto tú lo tenías que hacer, pierdo la oportunidad de ser feliz con ese acto, con lo que tú me has dado, me da igual que sea un juguete que me ha regalado o que me has preparado hoy, mamá, mi plato favorito que son unos macarrones riquísimos. O sea, que las gracias van más allá de una buena educación. Las gracias van más allá de una buena educación, porque es sentirlo como algo que tú haces por mí, qué bien que esto lo estás haciendo por mí. Y esto es fundamental con los niños, porque hay muchas veces que te miran como diciendo no, si es que esto es lo que tú tienes que hacer. Sí. O yo voy a un supermercado y a mí todo me tiene que dar un caramelo, no, cada vez que alguien te dé un caramelo, da las gracias, no tenían por qué haberte dado ese caramelo. Son claves para la felicidad de los niños, claves para la felicidad de la infancia, supongo que ustedes estarán apuntando para los niños, para los nietos, esto también lo pueden hacer los abuelos que les cuidan mucho, ¿no? Sí, o sea, que cualquiera de nosotros. ¿Alguna cosa más fundamental que no se nos debe olvidar? El aprender a ganarse las cosas, hemos dicho lo de dar las gracias, ¿vale? Pero las cosas también las tienen que vivir como propias, ¿vale? Que sepan que cada vez son ellos los que son capaces de ganarse las cosas, que no me vienen impuestas por... porque sí, cuando yo aprendo a ganarme las cosas, también lo vivo mejor y también vivo más feliz. Aprender a desarrollar su correcta autonomía. Lo mismo, muchas veces tendemos a sobreprotegerles, dirnos que es muy pequeño, ¿vale? Es muy pequeño, no le voy a hacer cosas que no corresponden a su edad, pero las cosas que sí que corresponden a su edad, hay que favorecerlas. Un niño, pequeño, un niño, aunque tenga dos años, puede coger y llevarse su ropita sucia y dejarla en el cesto de la ropa sucia y con eso estamos favoreciendo su correcto desarrollo, su correcta autonomía. No tengo que poner la lavadora con dos años, pero sí que puede llevar perfectamente, además se va a sentir muy feliz porque le va a ayudarse a él, sentirse importante. Formar parte de la familia, de otra manera, claro, claro. Forma parte de la familia. Además de José Silvia, que eso es muy importante porque también les enseña que en la vida adulta tendrán que hacer eso, tendrán que hacer cosas para ganarse la vida, para ganarse el respeto de los demás, para, en fin, siempre estar continuamente haciendo cosas como que, bueno, pues yo soy uno más de la sociedad, del entorno en el que vivo, ¿no? ¿En qué se puede traducir en la conducta de una persona ya adulta el hecho de que no haya tenido una infancia feliz? Bueno, sí que se suele notar, ¿vale? Afortunadamente, incluso pese a no haber tenido una infancia feliz, pues de adulto puedes desarrollar toda una serie de mecanismos y de estrategias que te ayuden a hacer un adulto feliz, ¿no? No por haber tenido una infancia feliz siempre vas a tener un trauma de adulto. Pero sí que es verdad que se nota, ¿no? Un niño que ya desde pequeño ha sido feliz y ha sido educado, ¿no? En un corto desarrollo de su felicidad, de su autoestima, de su seguridad, pues lo va a tener mucho más fácil de adulto porque va a ser un adulto feliz sin tener, ¿no? Pues prácticamente que trabajar mucho menos para conseguirlo. Hay otro aspecto también importante en la infancia hoy en día, a veces incluso los propios padres lo dicen, es que los niños de hoy tienen demasiadas cosas. Parece que, volviendo un poco una de tus respuestas, tenemos poco tiempo quizá para ellos y no nos damos cuenta de que esa falta de tiempo no se puede suplir con toma un videojuego, toma este pantalón, toma este libro, toma esta chuchería, sino que se tiene que suplir con otras cosas. Totalmente de acuerdo. Los niños de hoy ya no el problema es que tengan demasiadas cosas, es que no las han vivido como que yo me las he ganado, ¿vale? Sino que me han caído aquí un poco. Y las valoran menos por eso. Las valoramos menos. Tú piensa, ¿no? Vamos a plantearnoslo para poderlo entender desde el punto de vista del adulto. Cuando a ti algo te ha costado mucho conseguirlo, el día que lo consigues... Sí, te sientes como, ¡ay, qué bien! Te sientes fenomenal. Cuando te ha costado muy poquito, le das poca importancia. Entonces, los niños hay que enseñarles también a valorar las cosas que tienen, a que lo consigan, a que no lo tengan todo rápido aquí ya, ¿no? Y justo en este momento, a enseñarles a demorar las recompensas. Y esto sí que va a ser importantísimo de cara luego a fomentar el correcto desarrollo de su felicidad en la edad adulta, porque en la edad adulta cada vez vas a tener que esperar más y cada vez las recompensas van a venir más lejos. Claro. O a lo mejor no siempre llegan, porque en la vida es así. O no siempre llegan. ¿Es cierto que hay niños tiranos o que hacemos nosotros niños tiranos? Porque supongo que eso en los genes no viene. La mayor parte de las veces... O a veces sí, no sé. El comportamiento genético siempre está ahí, pero de verdad que la mayor parte de las veces lo que nos encontramos es que no ha habido quizás una correcta forma de actuar por parte de los padres, ¿no? Cuando un niño es muy tirano, lo que está haciendo es que entra la provocación y lo que hablábamos antes, de que es que el niño te provoca y el adulto entra, ¿no? Entonces, incluso con el niño más tirano se puede mejorar muchísimo esa situación, pero ahí sobre todo con quien hay que trabajar es con los padres, no tanto con el niño, sino con los padres, para que aprendan a homenajar todas las contingencias, todas las consecuencias que va a tener esa conducta del niño. O sea, que por lo que veo, papás a la escuela, pero ya, vamos a la escuela, o a los consejos de psicólogos como Silvia Lava, que hoy nos ha acompañado, muy interesante el tema. Y además yo creo que hemos dejado unas pildoritas por ahí para que las recojan, ¿eh? Sí. Y para que las pongan en práctica. Eso, lo importante ahora ya es empezar a ponerlo en práctica o sobre todo pararnos a observar, decir, anda, pues fíjate, si es verdad, es verdad esto que decían, ¿no? Los psicólogos, si es que me estoy metiendo yo al trapo, estoy entrando en la provocación del niño, le estoy gritando yo. Claro, sí, a veces son conductas que no nos damos cuenta, es cierto. Bueno, pues espero que les haya servido todo lo que nos, seguro que sí, todo lo que nos ha contado Silvia Lava, porque realmente es muy interesante para aplicar en la educación de los niños. Eso va a permitir que sean niños más felices y que de mayores también su personalidad pues esté mejor formada y por lo menos, en principio, puedan desenvolverse mejor en la vida. Silvia Lava es psicóloga, ha participado con otros profesionales en este estudio que les decíamos, habla de las claves de la felicidad en la infancia. Silvia, que sepas que me lo has explicado de maravilla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.